Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo el vídeo con ideas para looks, para eventos para esta primavera-verano Eventos que pueden ser bodas, bautizos, comuniones, graduaciones Al final cualquier tipo de evento que requiera un poco más arreglado Pero vais a ver que hay diferentes estilos, más arreglados, un poco más informales Porque al final, no sé, yo pienso por ejemplo que una graduación o un bautizo Pues no requiere ir tan elegante bajo mi punto de vista que una boda, por ejemplo Entonces bueno, al final vais a ver diferentes estilos dentro de lo que yo me pondría Y de lo que es mi estilo de vestir He intentado además escoger prendas que estén ahora disponibles en tiendas low cost Como por ejemplo Zara, el Mango Outlet sobre todo Y otras cosas sí que no son de temporada, que son antiguas o de rebajas Pero que son prendas básicas que seguro que vais a encontrar muy similares ahora mismo en tiendas Así que nada, espero que os guste, que os inspire Os voy a dejar por aquí mi Instagram por si no me seguís por aquí y queréis golismear mis fotillos Que subo las fotos de mis looks y stories también de alimentación Tenemos nuestro hashtag cena para vagas Y nada, si es también el primer vídeo que veis del canal y no me conocéis Mi nombre es Ana y además tengo otro canal de vlogs Donde subo vídeos pues eso, más informales, más de mi día a día, de rutinas Pues si también os gusta este tipo de temática pues os lo dejo por aquí arriba Por si queréis pasaros y uniros también por allí al otro canal Y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar Y nada, que no me enrollo más Y nada, que no me enrollo más Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Y nada, que no me enrollo más 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 Me encantaría también veros lo guapas que vais Y nada, que os mando un beso enorme Que no olvidéis de suscribiros al canal Porque el siguiente vídeo seguramente sea el house tour No digo más Y que os mando un beso enorme